muy buenas mapaches bienvenidos de nuevo al canal de soy un mapache invierno versión de invierno madre mía pues me veis así con la chaqueta del gorro porque es que hace un frío hoy que es horrible 6 hace un rato ha estado nevando y todo pero bueno no voy a hablar de la climatología porque a lo mejor están viendo este vídeo en junio y te estás ahí tomando de un mojito en la playa pero vamos a hacer un proyecto hoy muy chulo tengo aquí preparados algunos materiales porque hoy le voy a hacer una casita a mi colega samer que lo habéis visto ya en algunos vídeos y si no por instar seguro que lo habéis visto pues le vamos a hacer una casita pero en una casita cualquiera una casita en la que no va a pasar ni frío ni calor si quieres saber cómo es hacer eso quédate conmigo porque vamos a ello mapaches vale lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el material vale este vale pequeñito lo voy a utilizar como base para hacer la caseta para samer así ya estará separado del suelo y también pues evitamos que le entren humedades igualmente ahora esto vamos a hacer muchos más procesos pero vamos a prepararlo vamos a darle una lijada para que quede mucho mejor y ahora en este caso voy a utilizar la rotor vital y una lija de grano 40 porque aquí no es algo que tenga que quedar fino lo que me interesa es desbastar y quitar toda la mugre y todo lo sucio todo lo feo i bien pues ya hemos preparado parte del material hemos preparado la base ahora vamos a preparar las maderas con la que vamos a hacer las estructuras lo que son las paredes techos y tal tengo están estos retales que son de cuando hice los soportes para las vallas que ya sabéis que en el canal pues hicimos un montonazo de metros de vallas y soportes para las vallas con madera reciclada maderas de palet que si no lo habéis visto dejo el vídeo por aquí arriba y pues salieron unos retales de los postes que son estos que la verdad es que están muy bien son muy buenos retales y vamos a reaprovechar estos retales para hacer la estructura lo primero que voy a hacer es como no son del todo rectos voy a pasarlos por la regresadora para dejarlos todos iguales antes de seguir vale voy a explicar porque ya tengo todos los materiales procesados y voy a explicaros un poquito todo que hay cositas que se me han olvidado por ejemplo esto que es lo que le voy a poner en la base vale esto es de m pero veis que tiene un color verde es porque es de m hidrófugo quiere decir que esto es para que es resistente a la humedad vale el dm es cartón prensado en este caso es un cartón prensado de alta calidad que es un retal que me encontré en una obra que lo habían tirado y a mí pues mira me ha venido perfecto para hacer para cubrir la base de lo que va a ser la caseta y que no que no que no pase la humedad hacia arriba seguimos los listones los hemos regresado y los que eran un poquito más ancho los hemos cortado al mismo al mismo ancho que éste que es de gpp a ver para que lo veáis vosotros de 7 centímetros vale y entonces esto cómo va a ir esto con esto haré las paredes y esto irá así vale esto irá así haciendo la forma porque es porque tengo aquí esta plancha de poliespan que también es reciclada también en un contenedor de obra se ve que estaban cambiando paneles sandwich o lo que sea y había un montonazo de poliespan con siete centímetros de grosor en la basura y dije esto me va a venir genial para hacer aislamientos entonces esto irá metido aquí dentro y luego taparemos con paneles y así el poliespan hará que mi colega sammer cuando esté dentro de la caseta pues no pase ni frío ni calor he hecho un plano de la casa vale porque de al para mi perro pues cada depende el perro que tengáis pues tendréis que hacer unas medidas otras el mío como es pequeñico pues le voy a dar una altura máxima de unos cincuenta cincuenta y cinco centímetros y bueno he hecho aquí un plano a escala con autocad y tal para que tengáis una pequeña referencia vale como podéis ver pues este es el plano a escala de la casa esto sería el techo la puerta el solecito que está feliz y este es summer que está ahí contento porque tiene una casa nueva pues nada vamos a seguir pues bueno he hecho el premontaje he hecho la presentación para ver que todo cuadrara bien y a ver si por si tenía que retocar las alturas o algo y bueno de momento me va gustando como está quedando como podéis observar aquí me equivocan la altura me falta este trozo porque pues porque he puesto el automático he tomado la media del detrás y he cortado los cuatro a la misma medida sin contar que claro que la parte delante es más alta es lo que tiene ser gilipollas que hacen gilipolleces como ésta así que me tocará volverla a hacer de nuevo pero bueno de momento como veo que todo me cuadra bastante bien lo que voy a hacer ahora va a ser desmontarlo y darle una buena mano de preventivo curativo vale para que no le ataque la garcoma ni los hongos ni nada y como eso tarda 24 horas en penetrar y tal para poder seguir trabajando la madera pues como ya es un poco tardecico al menos para mí vosotros estaréis viendo el vídeo tranquilamente pues voy a hacer eso y ya lo dejo hasta el siguiente día o y 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 La trasera hace 51,5 x 39,5 Las laterales La parte de atrás hace 58,5 La parte de delante hace 64 En el largo ya lo sabéis que es el mismo que el del palé Y el lado de la puerta hace 39 Por 64,5 Y el techo hace 72,5 x 90 Yo creo que no me dejo nada Entonces a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a forrarlo todo Vengo aquí todas estas maderas preparadas Que ahora las tendré que ir cortando y lijando Y lo que haré, os lo enseño por ahí delante Una vez cortaditas a la medida, lijaditas y tal Pues será ir forrando esto ¿Vale? Irá uno aquí La otra montará encima Hasta la mitad más o menos Y aquí, así ¿Vale? Haremos así como un escalonado Y obviamente, pues eso Las maderas las cortaremos Las lijaderemos Les daremos los tratamientos Y a collar Así que nada ¡Vamos al lío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Un momentito! ¡Venga! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Nala! ¡Aparta! Bueno, estas son las cosas de intentar grabar con animales. Pues nada, como habéis visto, ya hemos terminado la caseta de Summer. Todavía le cuesta un poquito entrar, pero bueno, ya no le da tanto miedo como al principio. El último que hemos puesto, como he podido ver, son unas bisagras. Esto de aquí arriba es el mosforrado con césped. Le queda un poco alto, así que a lo mejor en un futuro le haremos una escalerita, porque como le gusta mucho tomar el sol, yo creo que es un buen sitio para que, si le gusta a él, que suba aquí a tomar el sol. Y eso, le hemos puesto unas bisagras para poder levantar el techo y que nos sea mucho más fácil limpiar el interior, si fuera necesario. También le hemos puesto una plaquita, con su nombre, en forma de hueso, que lo hemos hecho con la láser CNC, que saqué en un vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os dejaré el enlace por aquí arriba. En el suelo, también le he puesto un corcho, que eso no se ha visto en el vídeo, pero bueno, porque tampoco vamos a repetir todo el rato lo mismo. Pero en la parte de debajo también tiene un trozo de corcho. Y nada, a ver qué os parece la casa de Summer, si os ha gustado. Si es así, pues ya sabéis, dejarme un fuerte like, dejarme abajo vuestros comentarios, qué os ha parecido. Y nada, ahora, no sé, habéis podido ver ahí al lado, hay una caseta provisional, hecha así con tres palés. ¡Nala! ¡Nala, ven! Les he dado unos premios hoy porque se han portado muy bien y están ahí comiendo y no me hacen ni caso. ¡Nala! ¡Ven! ¡Nala! ¡Ven! ¡Ven aquí! Mira, esta es Nala. Que hace apenas un mes que está con nosotros en la familia Papache, ¿a que sí? Y nada, hicimos esa caseta provisional. Pero habrá que hacerle una bien chula también para ella, ¿no? Así que en un próximo vídeo, no en el siguiente, porque ahora hay que hacer muchas cosas, pero en un próximo vídeo pues haremos otra casa para perros más grande. En este caso, pues para Nala, para un pastor alemán. Y también, pues eso, la haremos con aislamiento y con muchas cosas chulísimas, ¿a que sí? Así que nada, lo dicho, si os ha gustado, dejadme abajo vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra Papaches! ¡Os quiero!